hola amigos bienvenidos a mi canal estamos de vuelta con un nuevo dispositivo de xiaomi ya saben que esta firma hace de todo y este es un nuevo cepillo de dientes he estado echando un vistazo a la evolución de este aparato y he hallado que existen versiones anteriores como el t300 y el t500 este es el t700 yo soy un usuario de cepillos dentales eléctricos y en el pasado he usado algunos de la marca phillips y más recientemente el de colgate un dispositivo que me encantaba por su sencillez y una aplicación estupenda pero por razones que aún no comprendo decidieron cancelar el proyecto y me quedé sin repuestos y adivinen que como caído del cielo apareció recientemente en el mercado este cepillo de dientes de xiaomi y me dije lo compro y le hago una reseña así que aquí vamos con ella quédate hasta el final y te lo cuento todo el nombre oficial de este dispositivo es xiaomi electric tits brush t700 o sea el cepillo eléctrico de 700 de xiaomi lo primero que salta a la vista es que xiaomi ha cuidado muy bien la apariencia del empaquetado siente una sensación muy parecida a cuando desempaquetado a los audífonos de bits unos años atrás la verdad es que la presentación aquí se ve muy premium aunque mis dedos con crema para las manos hayan dejado su impronta en esta hermosa caja aquí vemos el logotipo de la marca y en el reverso están las características principales en las que podemos leer que el cepillo posee un cabezal con cerdas ultra finas de efecto total que imagino quiere decir que limpia fondo a la vez que cuida las encías tiene un motor ultrasonico sin escobillas ajuste de potencia continua pantalla led inteligente es fácil de conectar a la aplicación y además posee carga inalámbrica pero veamos que hay dentro y aquí está el cepillo se ve muy bien con muy buena calidad como se abre esto a ver wow muy bien presentado aquí tenemos como siempre la garantía esa que nadie lee y el manual de instrucciones que leeré detenidamente más adelante como ven está en varios idiomas entre ellos el español qué más hay aquí a ver este es el cargador que ofrece una carga inalámbrica por inducción de 360 grados o sea que el cepillo se cargará siempre independientemente de cómo lo enchufes en este cargador nuevamente el material es de muy buena calidad y vienen con un adaptador de corriente en este caso europeo con usb a y según he indagado el tiempo de carga de 0 a 100% es de alrededor de 6 horas y puede tener hasta 24 días de uso regular aquí tenemos lo que parece ser o mejor dicho este es el cepillo y se incluye un recambio también a ver cómo se abre yo y las bolsas de plástico nunca hemos sido buenos amigos no se me da bien esto de abrirlas a ver aquí está el cepillo el cepillo de suaves cerdas de nylon fabricadas por la firma Dupont la misma que creó Teflon este cepillo dice ser cuidadoso con las encías y Xiaomi asegura que está aprobado de acuerdo con el estándar de la FDA de los estados unidos por lo que es segura de usar y finalmente aquí está el mango del cepillo en sí seguimos eliminando plásticos y ya está como ven tiene un acabado espectacular en este color mate entre negro y azul muy oscuro y estos puntitos a relieve en el reverso que garantizan una sujeción cómoda para evitar que se resbale muy bien pensado el cabezal se acopla fácilmente retiramos el capuchón protector del mango e introducimos el cabezal así de fácil este cepillo posee un fuerte motor con una potencia de hasta 39.600 revoluciones por minuto muy efectivo para eliminar la placa dental todo esto sin sobrepasar un nivel de ruido de hasta 55 decibeles este cepillo es claro está resistente al agua con el estándar IPX7 por lo que es totalmente lavable pero probémoslo para ello primero lo ponemos en el cargador y dejamos que la batería se cargue completamente una cosa que no tiene mucho que ver con la reseña pero que seguramente has visto en los comerciales de las grandes marcas de pasta dental es como aplican desmedidas cantidades de pasta en el cepillo pues bien según la mayoría de los odontólogos basta con una pequeñísima cantidad de pasta para tener el mismo efecto claro está que los vendedores de pasta de dientes le encantaría que la agotes lo antes posible para vender más pero no nos desviemos de nuestro asunto si quieres sacarle todo el partido a este cepillo es recomendable emparejarlo con la aplicación Mi Home o Xiaomi Home disponible tanto para iOS como Android de la que ya hemos visto muchos vídeos sobre los dispositivos de Xiaomi la instalación es sencilla, rápida e intuitiva y no tomará mucho tiempo sigue estrictamente los mismos pasos de instalación de otros dispositivos donde se le asigna una habitación y los usuarios del dispositivo la aplicación permite controlar todas las funciones de este cepillo como lo es el modo estándar, modo suave o personalizado también se pueden controlar la duración del cepillado la velocidad, la presión que este ejerce sobre las encías y otros parámetros al cepillarse los dientes con demasiada fuerza se activa el recordatorio de sobrefuerzo que ayuda a prevenir el sangrado de las encías todos los datos de tu uso diario del cepillo T700 se guardan en la aplicación la cual además te ofrece una puntuación de cuán efectivo es el cepillado y puedes hacer un seguimiento en el tiempo de cómo va tu higiene bucal lo puedes controlar por día, por semana o por mes y ver dónde ha fallado el cepillado y te da además algunas recomendaciones de cómo hacerlo mejor se pueden configurar apodos, emojis y recordatorios de aniversario que hacen más divertido utilizar este cepillo de dientes sobre todo para los más pequeños en la familia a mí me hubiese gustado que la aplicación tuviese una guía que te indicara en tiempo real cómo cepillarse como lo hacen Philips o Colgate en sus respectivas apps esa es la única función que echo de menos en este dispositivo llegado a este punto te preguntarás cuánto cuesta este aparato y la verdad es que varía mucho desde 75 euros en Aliexpress hasta 1200 coronas suecas en la tienda oficial de Xiaomi en Suecia donde resido esos son unos 120 euros bueno amigos hasta aquí este vídeo espero que les haya sido útil y que haya resuelto alguna duda que podrían tener sobre este cepillo de dientes eléctrico de Xiaomi déjenme en la caja de los comentarios cualquier pregunta que pueda surgir al respecto que trataré de responderla lo antes posible no se olviden de dejarme un me gusta y suscribirse que eso me ayuda mucho para poder seguir haciendo vídeos como este un saludo cordial a todos y hasta pronto y y y y y y Gracias.